Una estreita ahí arriba Tengo una estreita ahí arriba Quiero que ilumines mi camino Llevando siempre a mi destino Porque te sigo, dejaste un gran pasillo Tú eres mi guija, sé que estás ahí arriba Sé que estás ahí arriba Te fuiste de pronto de mi vida Dejaste un vacío y una herida Como quisiera volver a verte Tenerte y dejando abrazarte Porque te has ido Dejaste un gran vacío Tú eres mi guía Sé que estás ahí arriba Sé que estás ahí arriba Te fuiste de pronto de mi vida Dejaste un vacío y una herida Como quisiera volver a verte Tenerte y dejando abrazarte Porque te has ido Dejaste un gran vacío Tú eres mi guía Sé que estás ahí arriba Sé que estás ahí arriba Llevo tu recuerdo en mi mente En mi vida siempre estás presente Algún día iré a alcanzarte Algún día iré a alcanzarte Y esto no es capaz voy a dejarte Eres mi guía Eres mi guía Sé que estás ahí arriba Voy a buscarte Y de nuevo abrazarte Y de nuevo abrazarte Seamos responsables La vida es una sola Valoremos la vida De los seres queridos Amigos, familiares Nos veremos otra vez Primero nos cuidamos Y después la pasamos Y después la pasamos En nuestros carnavales Bailamos, cantaremos Tú, bella y mi guitarra Juntos nos pasaremos Chay, na, no, ya, igual que Canta, en mi, pu, pu, pu Tantita, no, pu, pu, pu Te encanta, yo, curando Te encanta, yo, curando Quiero que no olvides mi camina Llévate siempre a mi destino Porque te has ido Este es un gran vacío Eres mi guía Sé que estás ahí arriba Sé que estás ahí arriba ¡No tan cerca!